Una vez lanzado el software PCB, aparecerá una pantalla de PCB titulada Seleccionar Proyecto. Como podemos ver, hay un proyecto ya creado que se llama Quick Start. Esta opción nos ayudará a crear un proyecto mucho más rápido mediante uno de los modelos disponibles en la pantalla. Aquí podemos ver el aspecto de un nuevo proyecto, por ejemplo, podemos cambiar el estilo y el tema, también el número de mímicos en función del proyecto. En este tutorial vamos a crear un proyecto para supervisar un edificio, por lo que vamos a seleccionar tres mímicos, lo que corresponde a tres plantas. Para visualizar el aspecto de nuestro futuro proyecto, tenemos que hacer clic en Test Configuration. Me gusta este aspecto. Ahora vamos a cambiar el título de los mímicos, por ejemplo, planta 1, planta 2 y planta 3. Tenemos que pulsar Enter en el teclado para validar cada casilla. Luego cambiamos el título del proyecto y lo generamos. ¡Ya está! Nuestro proyecto se ha generado, ahora ya solo tenemos que volver a lanzar PCB y seleccionar el proyecto. Tan solo con lo que acabamos de hacer, nos hemos ahorrado dos días de trabajo. Aquí vemos el área de trabajo de PCB, contiene los elementos gráficos y todas las herramientas que vamos a necesitar para desarrollar cualquier proyecto, incluidas varias barras de herramientas. Si no puedes ver el menú, pulsa F6 en el teclado para mostrarlo. Cada barra de herramientas se puede arrastrar y acoplar a cualquier borde exterior del área de trabajo o se puede dejar flotando en cualquier lugar de la pantalla. Es muy útil para el diseñador. Ahora vamos a abrir Application Explorer. Application Explorer es una herramienta de configuración muy útil que incluye funciones de prueba y diagnóstico. La sección de Comunicación define la forma de adquirir los datos. Existen varias soluciones para la adquisición de datos posibles en PCB, entre las cuales están el estándar de comunicación industrial o PC, muchos conductores nativos Equipment, y los estándares específicos para IEC, IDNP3 para el sistema de gestión energética o Loanworks y Bagnet para el sistema de gestión de edificios. En este tutorial vamos a conectar un dispositivo a nuestro edificio que mide la temperatura en una sala. Este dispositivo utiliza OPC para comunicar. Vamos a crear un servidor OPC. Simplemente seleccionamos el servidor que estamos usando para la comunicación OPC. Hacemos clic derecho para añadir un grupo OPC y validamos. Ya está, hemos acabado la configuración de la fuente de adquisición de datos. La sección de Variables define la forma en que se organizan los datos. Es el núcleo de PCB y contiene un conjunto de etiquetas llamadas Variables. El árbol de Variables organiza los datos de manera jerárquica, utilizando una estructura de árbol. Por ejemplo, para crear una base de datos en tiempo real, para un sistema de administración de edificios simple, solo tenemos que añadir cada elemento del proceso físico como una rama. Imaginemos un edificio y creemos una nueva rama. Bien, ahora definamos una nueva rama para una planta en este edificio. Añadimos una sala, por ejemplo, la cafetería. Finalmente, creamos una rama para el sistema de calefacción y aire acondicionado, termostato. Una vez definida la estructura, podemos agregar las variables. PCB soporta tres tipos de variables. Bit para un valor digital, Register para un valor analógico, Texto para un valor texto. Primero, debemos crear una variable de tipo Register que reciba el valor de la temperatura medida gracias a nuestro dispositivo. Vamos a llamarla TempVal. Como podemos ver, la ventana de propiedades de la variable contiene campos específicos como la unidad, el formato o los máximos y mínimos. Pongamos un máximo de 40 y un mínimo de 0. Además, hay otras pestañas de configuración. La fuente sirve para definir la forma en que se adquiere el valor. Seleccionamos el servidor que hemos creado previamente, luego el grupo y el ID de nuestro elemento en este servidor. La variable ya está configurada. Ahora vamos a crear otra variable de tipo Register para establecer la temperatura que queremos desde PCV. Para ahorrar tiempo, podemos fácilmente copiar y pegar la primera variable. Cambiamos el nombre a Tempset y ahora, haciendo doble clic en la variable, abrimos su ventana de propiedades. Como vamos a controlar el termostato desde la HMI, tenemos que activar la propiedad de Comando. Se utiliza para determinar si una variable se puede modificar con PCV o no. También necesitamos cambiar el ID de nuestra variable. Eso es. Nuestras variables están creadas. Podemos agregar un comportamiento a las variables, eventos para activar un programa o enviar un correo electrónico o un SMS, tendencias y umbral. Vamos a crear un umbral para que la variable TEMBAL active una alarma cuando la temperatura medida sea demasiado alta o demasiado baja. Seleccionamos el tipo de umbral, luego seleccionamos umbral arriba y lo ponemos a 22. Hacemos igual con el umbral abajo, lo seleccionamos y lo ponemos a 18. Ya está. La variable TEMBAL ahora está configurada con dos umbrales. Ahora, necesitamos poner una alarma en cada umbral. Solo tenemos que hacer doble clic sobre el umbral y seleccionar ALARMA. El siguiente paso es cómo mostramos los datos configurando elementos gráficos de animaciones. Primero vamos a crear una nueva pantalla que utilizaremos como borrador. Ahora vamos a crear un deslizador para controlar la temperatura del termostato. En PCMO tenemos acceso a una gran biblioteca de símbolos para muchos usos genéricos y de mercado. Solo tenemos que hacer clic en INSERTAR SÍMBOLO. Los símbolos están organizados en categorías. Para nuestro proyecto necesitamos un deslizador. El segundo irá bien. Vamos a insertarlo. Aquí podemos ver los parámetros del nuevo símbolo que hemos creado. Necesitamos conectar las animaciones del símbolo a una variable. Para ello podemos seleccionar una variable de nuestra base de datos haciendo clic aquí y elegimos la variable TEMSET. El símbolo ya está insertado. Vamos a pasar al modo Ejecución y a verificar si funciona. ¡Perfecto! Ahora podemos crear un nuevo texto pasando por la barra de herramientas de dibujo. Tan solo creamos un texto escribiendo SET TO. Luego hacemos clic derecho en el texto para acceder a sus propiedades. Podemos, por ejemplo, seleccionar una nueva fuente así. Vamos a crear otro texto para mostrar el valor establecido por el cursor. Para ello necesitamos añadir una animación al nuevo texto. Hacemos clic derecho, animar, texto, registro y seleccionamos la variable TEMSET. También podemos añadir un formato adecuado para la temperatura. Para más información busca en la sección de Ayuda en línea. Muy bien, vamos a poner en marcha la animación. ¡Funciona perfectamente! Ya hemos visto anteriormente que es fácil pasar la pantalla del modo Edición al modo Ejecución y viceversa. También es posible duplicar la pantalla. Hacemos clic derecho en el encabezado de la pantalla y seleccionamos Nueva Vista. Podemos utilizar la copia en un modo diferente. La misma pantalla está en modo Edición a la izquierda y en modo Ejecución a la derecha. Ahora vamos a copiar los dos elementos que hemos creado. Como podemos ver, los textos se muestran automáticamente en la otra pantalla. Vamos a modificarlos para mostrar la temperatura medida por el equipo en tiempo real. Para ello, vamos a abrir el explorador gráfico. Con esta herramienta tenemos acceso rápido a una vista jerárquica de todos los elementos de la pantalla. Hacemos doble clic en la copia del primer texto para acceder a todas sus propiedades en el explorador gráfico. Vamos a cambiarlo por temperatura medida. También podemos navegar por las animaciones de la copia del segundo texto y si hacemos doble clic en la animación, podemos cambiar sus propiedades. Esta vez vamos a elegir la variable Tembal. Me gusta cómo ha quedado, así que vamos a arrastrar y soltar todos los elementos en nuestro proyecto inicial. Gracias al proyecto creado por Quickstar, ya tenemos una ventana de alarmas. Recuerda que pusimos los dos umbrales como alarmas. Vamos a mover la temperatura con el cursor y veamos qué sucede. Podemos ver que una notificación ha aparecido junto al icono de alarma. Hagamos clic en él. Esta es la ventana de alarma. Vemos que hay una alarma activa porque hemos puesto la temperatura del termostato demasiado baja. Esta ventana de alarma muestra el estado de las alarmas y es totalmente personalizable, lo que permite mostrar cualquier tipo de información, como el valor del umbral, el usuario que está conectado, los valores de atributos y mucho más. También es posible reconocer, enmascar e incluso activar acciones contextuales en alarma desde esta ventana. Todo eso está más desarrollado en el tutorial sobre alarmas. Vamos a reconocer esta alarma. Hacemos clic sobre ella y seleccionamos ACK. Como podemos ver, la notificación ha desaparecido. Otra pantalla importante ya está presente gracias al Quick Start, la ventana de tendencias. La ventana de tendencias permite mostrar la tendencia de una variable en tiempo real, así como el valor histórico. Las tendencias ya están establecidas de forma predeterminada, por lo que debemos cambiar su configuración. Hacemos doble clic sobre la ventana una vez que esté en modo edición. Aquí tenemos acceso a todos los parámetros. Para nuestro proyecto, será interesante seguir las tendencias de la temperatura medida en tiempo real. Vamos a la pestaña Curvas. Ya hay cuatro variables del sistema local. Vamos a desactivarlas haciendo clic en este icono. Seleccionamos la variable Tembal. También podemos cambiar el color de la curva, al igual que su aspecto. Podemos activar la escala haciendo clic en este icono y luego seleccionamos Autoadaptable. Esto permitirá que PCBU adapte la escala a la curva. Ahora pasamos a Curvas avanzadas para establecer las líneas de los umbrales. Hacemos clic en este botón y seleccionamos Automático. Queremos visualizar la línea de los umbrales, así que simplemente seleccionamos Trazar línea de ejecución. Hemos acabado. Ya tenemos la curva de tendencia para la temperatura medida. Y esto es todo por hoy. Ahora ya tienes los conceptos básicos para crear un proyecto totalmente conectado en menos de 15 minutos con PCBU.